Los DJs nuevos han dañado, sí o no, el negocio. Los mentados ponen discos. Yo he puesto a bailar típico en los 15 años a los pelados desde antes que se explotara la fiebre de Alejandro Torres, Jonathan Chávez, Tiempo de Ulpiano y de Nenito. Yo he puesto a los peladitos a bailar típico en los 15 años. ¿Quiénes son los artistas que van a pegar este carnaval? Artistas como tal, solamente los viejos. Los artistas nuevos son buenos, pero la realidad es que no son mejores que ninguno de los viejos. Yo no he visto la entrevista de Flex, pero si él dijo que en Panamá no se hace re hace más de 10 años, para mí está incorrecto. El peor momento de nuestra música urbana en Panamá es este. Flow en la música. ¿Qué somos, mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Hermano, viene carnavales. ¡Ah, José! La gente lo pidió. ¿Cuáles son los artistas? ¿Cuál es la música? Por ahí Tiffany dice que los peores carnavales son de las tablas. ¡No puede ser que diga eso! Ella no sabe lo que está diciendo. Dios mío, por favor, perdónala. Pero tenemos gente que sabe de esto. ¿A quién tenemos hoy, hermano? Chá, esto es un panel bastante variado, de verdad. Quiero presentar, Chá, de los casi 5 años que tenemos en Flow en la Música, hemos entrevistado a DJ Chiqui Dubs, pero un DJ que ha estado en la emisora, con la trayectoria que tiene este. Sin censura. Sin censura. ¡Wow, compa! Yo no puedo creer que está aquí. No, yo tampoco. Esto es una demencia, compa. Mi gente, tenemos uno de los DJs más reconocidos de Panamá. ¡DJ Pinot! Y también, también para que no piense que estoy chifiando al compa, tenemos a Rodolfo de Tecaíbo. Gracias por la besita. Gracias, mi rey. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Me estoy acordando de un comentario de una navegante en Instagram. Tú sabes esos posts cuando se forman las batallas campales y más por temas políticos. ¡Oh! Entonces, una chica me hizo un comentario y dice, ya me dijeron que usted es prominera y que es un DJ que nadie conoce. ¡Wow! Yo es que bueno, sí, tiene toda la razón, mi amor. Nadie me conoce, pero cuando yo camino por la calle, ¿cómo me saludan? ¿Quién no conoce a Primoz? Es una falta de respeto. Entonces, casualmente, tengo el hashtag, el DJ que nadie conoce. Cada vez que yo mando una publicación mía ahí, el DJ que nadie... Ya tengo ese hashtag, el DJ que nadie conoce. Mira, yo me acuerdo que tú tenías que ver Sin Censura. Por ley. Después tenía que ver la cáscara. Claro. Y después tú salías. Bueno, amiga, él estaba en Sin Censura. Exacto. ¿Cuántos años metió ahí? Diez años, dos meses. ¡Oh! Desde enero de 1998 hasta marzo del 2008. Después de carnavales, ahí como que terminó el contrato y entonces nos mandaron a TV Max unos meses. Y ya después de ahí como que culminó, ya se cayó la vuelta. Creo que entramos con otro nombre en RPC. Y ahí, pero ya ahí sí, ya yo me desligué. Eso, pero hicieron 12 años. Sí. Hubo mucha estabilidad en cuanto a rating. Esa casa de tres pisos que tienes fue con eso, ¿no? O sea, como así. Bueno, no, más bien cargando bocinas. Ahí es donde está el negocio. Cargando bocinas. Entiéndole, ¿ah? Sí, 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 sí. Finos, gracias por estar aquí. De verdad, para nosotros es un honor tenerte en Flow la Música. Oye, para mí también, la verdad que soy un fiel viewer. Y más cuando una época, tuve una temporada que se me dañó el radio del carro. Y entonces era puro YouTube, YouTube, YouTube. En el mismo celular, manejando, aunque no estuviera viendo, manejando. Y era Flow la Música para aquí. Y también como cronómetro de mis ejercicios. En el Orbitren, mi ejercicio, en la máquina elíptica. Flow la Música, ahí siempre pendiente. Gracias, Pinot, por eso. Te vamos a pasar, Yappi, ahora. En el marco de la controversia del típico con el reggae. Ah, eso está muy bueno. En esa temporada. Es verdad, es verdad. Eso no estaba incluido en el contrato que le hice de publicidad con Yappi. Exacto. Estamos bien, estamos bien. Pinot, todavía en Wow. Sí. En Wow. 25 años. Un primero de octubre de 1998. Entré en Wow. Ya he hecho todos los turnos. Porque siempre para fiestas especiales nos poníamos de madrugada, ¿no? Ok. Dije, Diana, de 3 de la mañana a 7. Navidad, año nuevo, de 3 de la mañana a 7. Así que ya he hecho todos los turnos en Wow. Pinot, ¿cómo se puede estar 25 años en una emisora? Ininterrumpido, ¿verdad? Sí, ininterrumpido, ininterrumpido. Increíble. Con altibajos, ciertas circunstancias. Pero bueno, yo siempre he tenido la banderita de la calle. El alimento de toda profesión de servicio es la calle. Y yo nunca, nunca la abandoné. De repente, en el marco de Sin Censura, me metí en una zona de confort. Porque, Chuleta, imagínate, en esos tiempos, dije, que era plata. En esos tiempos, podría disyokear, dije, 50, 75 palos. Pero Chuleta, una tarima de Sin Censura, 150, 250. Y nada más por presentarlo, Artita, unos 20 minutitos, 15 minutitos. Y decía, no, hombre. ¿150 dólares por presentar a uno, Artita? No, hombre, papá. Me metí en esa zona de confort por un par de años, por un lapso como de... Tres años, cuatro años, más o menos. Pero después yo estaba sintiendo como que me estaba quedando en la parte de DJ, que fue lo que me llevó, como decían las abuelitas del Black Community, Never burn that bridge to help you cross the river. Entonces, el puente que me ayudó a cruzar el río se me estaba quemando. Y yo dije, no, yo tengo que ir para la calle, pero a tocar. Es que esa conexión... Y ahí es donde me he mantenido, porque obviamente te actualiza musicalmente, con los pregones, con lo que está sucediendo. Y es algo que yo siempre he dicho también, en la parte de la cultura, el arte como tal, la esencia sale de los barrios. Y tú la modificas al público donde tú te presentes. No, no, no. Es que, primero que nada, hay que darle un risplay a Pinot. Mira el movimiento de la cámara. Se desarrolló. Todavía me quedó el flow de presentador. Sí. Mira la cámara. Siguiendo la cámara. Ahí está. La foto. Desde el 360 y para allá y para allá. Sí, sí, sí. La foto, sí. Otro flow. Es una sin censura. Sí, sí. Sin censura. Relájate un poco. Sí, sí. Cuando grababa la mención era One Shot. ¿One Shot? Sí. ¿En serio? Sí. Una mención que te acuerdes ahí para ver, para la cámara. One Shot. Dale, dale, dale. Coca-Cola, dale. Coca-Cola. Vamos a regalarle. Vamos a regalarle esa pauta a Coca-Cola. Dale. Coca-Cola, sabor original, patrocinador de estos carnavales 2024. Por sin censura. A otro nivel. ¡Ay, ya la gente! ¿Qué es lo que? Ya la gente lo tenía en replay de una vez, compa. ¿Cómo empezó en esto de ser locutor? ¿Se puede decir, no? Sí, primero fue un proceso. Fue un proceso. Usted estaba en esa época donde los locutores realmente tenían a la yala engañada. Sí, sí, porque es la verdad. Esa voz de lo más grande que... La gente pensaba que yo era gordo. Esto es un rubio. ¡Alto! Que viene de Alaska. Cuando yo entré a la radio, yo entré a la radio oficialmente en junio de 1996 en Fabulosa Estéreo. La gente pensaba que yo era gordo también, porque la clásica era de que rolo gordo, el chombo gordo, el pitito gordo. La gente pensaba, cuando me escuchaba, pensaba que yo era gordo. Y hermano, qué va, yo daba, era lástima. Era pura cabeza y rodilla. 50 libras mojados. Exacto. Era pura cabeza. Pensaba como 80 libras menos de la que peso ahora. Entonces, la gente pensaba que era gordo por el tono de voz. ¿El tono de voz? Pero sí, por lo menos, yo siempre tuve la pasión por la música y por la radio. Y lo voy a decir, y lo digo con orgullo. Yo era Manzanillo de Eloy Pincai en la vieja Super Q. En 1988, yo iba a visitar a Eloy Pincai los viernes y los sábados a un programa que se llamaba El Bunzá, que ponía reggae. Y los domingos El Bunzá lo hacía Martín Pincai, mi brother Martín. Y yo me iba los domingos también de Manzanillo a la cabina de Super Q cuando quedaba en la esquinita del Parque Urracá. Ahí hay un restaurante ahora. Coffee. En la esquina del Parque Urracá. Yo me iba, verano del 88. Buscando oportunidad. Y durante todo el año 88, sí, porque me gustaba. Entonces ellos fueron como mis mentores, pues. Pero inicialmente la parte de la locución, una eminencia de los medios, que fue ingeniero de sonido de la FM 99 en ese tiempo, y por muchos años era quien dirigía el Hot Control, el señor Stanley Bryan, que era la mamá de él vivía al frente de mi casa con su hija, que en paz descanse también, que yo la consideraba como una hermana. Entonces, por ende, yo a Stanley, por la amistad que tenía con mi papá, yo le decía tío. Y donde él iba, yo era su sobrino. Y él me enseñó la parte de la locución y de modular la voz y de utilizar el diafragma al punto que yo he ido a eventos y yo he estado ronco. Pero cuando yo modulo la voz no se me escucha ronca. Wow. Entonces de él aprendí esa parte. Y ya la parte operativa ahí de manzanillo de los hermanos Pincai. Entonces, ¿cuándo fue que le dieron el chance? Pues dije, bueno, después de tanto tiempo de ser manzanillo, dije, bueno, pelado, fogueate. Bueno, casualmente en la FM 99, un brother contemporáneo que se llama Fernando Zorrilla, con mi primo y compadre, Dr. Brooklyn, idearon crear un programa que se llamaba DJ Show, que era los viernes a las 6 de la tarde, en 1995. Porque, ¿qué pasa? Yo amenizaba eventos, tenía mi propio equipo pequeño para fiesta, pero si yo estaba muy enfocado era en mi universidad. Yo estudié Ingeniería Industrial Administrativa en la USMA. Yo fui el quinto negro que entró a la USMA en el 91. Cuando yo entré en el mago había cuatro. Tienes que aclarar eso. Sí, sí, tienes que aclarar. Cuando yo entré en enero del 91 a la USMA, nada más habían cuatro chombos y yo era el quinto. Sí. Eran cuatro y no eran profesores. Todas las clases. Entonces yo estudié y yo estaba muy enfocado en mi universidad. Y esto de DJ, puedo decirlo, porque bueno, yo soy una persona muy realista y que aprende de los errores, ¿no? Y yo escupí para arriba. En esto de lo de DJ, yo escupí para arriba porque yo dije, ya yo no voy a ser más DJ. Y en 1994 yo dije, me voy de esta vaina. No voy a ser más DJ. Voy a enfocarme en mi carrera universitaria y ya. Pero ¿qué pasa? Mi otro vecino, que también nos criamos como familia, falleció el 31 de diciembre del 94, que era mi socio con el equipo que iniciamos desde 1988. Él empezó conmigo también. Buen DJ, excelente. Ahorita mismo estuviera rompiéndola y siento que quedó un legado de él en mí y en Brooklyn. Porque nosotros, Brooklyn es chura de nosotros. De nosotros dos. Principalmente mía, pero él también con los tips y los consejos y las locuras que hacía. Ese tema de cambiar de un género musical a otro y de mezclar los típicos. Ya él lo hacía a finales de los 80 y nosotros le decíamos que estaba loco. Y yo, generalmente, ese ha sido mi estilo de finales de los 90 para acá. O más bien desde que entré en la radio, puede ser, que yo ya te arranco con un género y pasan 3, 4, 5 horas y yo te he variado la música y no he parado de mezclar. Te voy subiendo, te voy bajando, te voy subiendo, te voy bajando. Entonces, ese legado siento que me quedó de Fernando Snape, se llama. Me dejó a su hijo, que es mi ahijado, que casualmente viene para Carnaval y vive en Estados Unidos. Viene para las tablas. Con otro sobrino mío, casualmente. Entonces, cuando Nando fallece, el día del entierro, me llaman. Ey, Pinot. Edwin quiere que entre a trabajar en Sony Tape. Y yo, que chuzo, pero yo quiero dejar esta vaina. Yo quiero dejar esta vaina. No, que el viernes van a arrancar, los viernes, van a ser unos viernes para auto en el Cosway. Que para ese tiempo, recuerdo que la tía Mayín tenía un tema legal. Y el vicealcalde era que estaba ejerciendo y que le consiguió el permiso. Y, bueno, yo dije, de una vez tiré la cinta para atrás. Y cuando Nando estaba vivo, a principios de los 90, Nando me decía, ey, ¿por qué tú no entras a trabajar en Sony Tape? Si tú tienes potencial para trabajar en Sony Tape. Me quedó esa, ey, Nando quería que yo trabajara en Sony Tape. Dale, voy a trabajar en Sony Tape. Y entré a Sony Tape. Y ahí me mantuve entre la universidad y Sony Tape, y la universidad de Sony Tape, y la universidad de Sony Tape. Cuando ya era 95, ahí me mantuve en Sony Tape como un año y cuatro meses aproximadamente. Estando en la universidad, en la Usmo, el dueño de la discoteca Amadeus, que yo había trabajado. Un negro yeye. Yo había trabajado anterior a entrar en Sony Tape. Como yo me había retirado, yo estaba en Amadeus cuando yo dije que me retiraba. Pero ese llamado a Sony Tape, que tuvo el valor sentimental, me hizo mantenerme en la película de nuevo y quedé en Sony Tape. Cuando salgo de Sony Tape, el dueño de Amadeus estudiaba en la Usmo también. Y me lo encuentro un día por el parquecito, entre el edificio B y el C, y nos sentamos en la banquita. ¿Puro código de egresado en la Usmo? Sí, 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 sí. ¿Edificio B y C? No, eso tú sabes, porque acuérdate que la gente es muy incrédula. Ah, bueno, sí, sí, sí. Así, así, echando mentiras. ¡Qué bien que estaba en la tecnológica! Pero ese paso por su Usmo fue pago o fue algún trueque que hizo... Una beca, una beca. No, 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 mi papá. ¿Auxilio económico? Mi papá, mi papá. Ahora que los auxilios económicos están de moda. Yo hice ese auxilio, de repente me sale, ¿eh? Porque eso viene desde que Torrijos creó el Ifaru. ¿Es así que es como? Estamos cuidando una vaina. No, mi papá, mi papá no quiso que yo entrara a la tecnológica. Yo incluso hice las pruebas, pero en esos tiempos, como veníamos del marco de las protestas por el régimen militar y demás, era muy inestable estudiar en escuelas públicas y en universidades públicas. Entonces, yo no quise cambiarme del Moscote para escuela privada, porque mi papá lo quería hacer, pero yo le dije, no, en el Moscote me quedo. Y me le puse duro ahí, pero él dijo, entonces, para la universidad sí va para una universidad privada, porque yo quiero que tú tengas estabilidad cuando vayas a estudiar tu carrera. Y entonces, el capi... Lo que pasa es que mi papá es un profesional exitoso. Está bien, ya le creemos. Exitoso canalero. Está bien, está bien. Entonces, el capi me metió ahí a la UMA. Entonces, cuando me encuentro con Bernardo, empezamos a conversar. Ay, qué chuzo que ya escuché que saliste yo y que no, me tuve un tema ahí que me estaban echando la culpa de unos bajos que se quemaron y unos CD que se robaron. Y yo simplemente decidí ya salirme de esta vaina, porque qué va. Y él me dice, qué chuzo, pero mira que en Amadeus estoy controlando bastante lo que es el mercado privado y me están saliendo buenos bailes de vez en cuando y los zaraos de escuela. Porque eso sí les puedo decir, en este negocio de DJ, la mayor productividad o la mayor factibilidad está en el mercado privado. Y puedo asegurar que los artistas también, con los artistas también. Con los artistas también, porque obviamente ya es un tema de que te están contratando y tú tienes una tarifa. No es lo mismo a que Barto o Ale haga un evento y a Chuzo, a veces los números no dan. Tú tienes que bajarle a veces hasta la mitad de lo que tú cobras normalmente para poder que a todos nos vaya bien. Entonces, en el mercado privado, siempre me ha ido mejor. Y ya como dueño de equipo, mucho más todavía. Entonces, Bernardo ahí me estaba diciendo que para ver si volvía a Amadeus y no sé qué. Y me ofreció, la verdad que me ofreció mucho más de lo que me estaba dando Sony Tave en ese momento. Bueno, en ese tiempo, en 1996, ponte que si con Sony Tave yo me podía hacer al mes, a ver, como unos promedio máximo unos 400 dólares al mes con Sony Tave, máximo, con Amadeus, tenía una estabilidad como de 500 en ese tiempo, en 1996. O sea, 500 palos al mes. Ajá. ¿Cuántas de esos tocamos? Nada más tocando, digo, como viernes y sábado nada más. Nada más tocando viernes y sábado. Una sola vez por viernes y sábado. Exacto. Viernes y entre viernes y sábado. Ahí Bernardo me tiró el cálculo. ¿Y qué? Porque Pino se ha casado seis veces. Una vez, una vez, un concubinato escandaloso de un par de años que me metió en problemas serios, pero bueno, aquí estamos como soldados de la vida, enfrentando eso. Y me ha hecho más fuerte aún. Y ahora tengo ocho años de mi nueva relación, un poco tóxica, pero a mí es parte de la vida. Eso lo mantiene viva. Sí, ya tengo ocho años, tengo una niña de siete años que fue la que me puso a hacer ejercicio. Ah, sí, para correr. Sí, que me agarrara viejo, pero no cansó. Imagínate, yo tenía 43 cuando ella nació y tiene siete. Entonces tenía que ponerme en la pila. Si no, me iba a tener de vuelta y media. Se iba a quedar en el tren. Entonces, justo en ese marco de cuando entro a Amadeus y estoy viendo que, bueno, me iba muy bien con Bernardo Pinilla, mi hermanazo, que todavía existe el sistema móvil, pero él maneja mal el tema de luces, para conciertos. Pero ahí como que el negocio de los toques ya como que le bajó a él y le va mejores con eso, con pantallas y demás, audiovisuales y demás. En ese mismo marco, ya obviamente yo podía aplicar también para un trabajo que tenía que ver con la ingeniería industrial administrativa. Y en el edificio B, donde está la biblioteca, Asuntos Estudiantiles, tenía un mural donde salían las vacantes. Y yo veo una vacante de la Colgate Palmolive, que ya se fue hace un par de años. Yo veo una vacante de la Colgate Palmolive. Voy a aplicar para ver. Apliqué, no sé qué. Me salió de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, sábado de 8 a 12, mediodía. 400 dólares al mes. Y como yo siempre he sido un hombre de números, y como yo le digo a la gente, gracias a los números, yo vivo bien sin tener que ser rico, porque yo amo la ciencia exacta y yo siempre tiro números. Yo tiré mi cálculo una vez, pero si con Amadeus yo... Los viernes y sábado, nada más tocando y divirtiéndome, porque eso es lo que me gusta, me hago 500. En los 90, hermano, lo que era 80 y 90, el racismo estaba en su punto. No era discriminación, era racismo, hermano. En mi mente yo hay que echar a este manco... Racismo y clasismo, yo voy a aguantarme un jefe racista de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábado de 8 a 12, mediodía, por 400 dólares al mes. Yo uso mi carrera bonita, pero el don que Dios me dio, yo le estoy sacando provecho ahorita. Yo mismo hablando conmigo. Yo, ¿y tú sabes qué? Ya yo sé lo que yo voy a hacer. Acababa de abrir guau. Se había ido Luchito, Pitito y Rolando Guillén para guau. Fabulosa desde que abrió en 1993, como yo soy compadre de Rolando Guillén, y ya yo estaba como de forma emergente en Sony Tape desde 1992, a veces cuando me necesitaban, o cuando había mano a mano, Rolando me choteaba para que yo fuera al lugar con él. Entonces, obviamente al abrir Fabulosa, en Fabulosa se me tomó en cuenta para que yo trabajara madrugada. Pero el capi no quiso, porque yo estaba en la universidad, y él dijo, si te pones en un turno que no es madrugada, tú vas, pero si no, tú no vas a trabajar a madrugada en ninguna emisora y dedícate a tu universidad. Que el man también me pasaba mi mesada para mis gatitos, para mis cositas, y vayan, ¿no? Entonces, por eso yo no entré a Fabulosa de una vez. Pero al pasar eso, yo sabía que yo tenía esa puerta abierta. Así que yo terminé mi clase a las 10 y 15 de la noche, y yo me fui para Fabulosa de una vez. Celia, vengo a decirte que estoy a la orden. Dije, ¿estás seguro? Sí. ¿Qué te pasó yo? Decepcionado del salario de mi carrera. Lo que me pasó de todo esto, apliqué para un trabajo así, 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 así. Y yo me estoy haciendo más con amadeo, nada más por tocar viernes y sábado. Así que, estoy listo. Ey, eso fue jueves y yo entré a Fabulosa el lunes. Junio de 1996. ¡Chuso! Salario de 200 dólares, pero complementado con los 500 que me hacía acá. Ya son 700 al mes. Ya eran 700 al mes. Entraba de 8 de la noche a 12 de la noche, y los sábados, viernes y sábados de 12 de la noche, del mediodía a 4 de la tarde, para yo poder irme para mis toques, no me chocaba con mis toques ni nada, todo en orden, para que no me chocara una vaina con la otra. Incluso, me di el lujo, porque Amadeus tocaba los viernes, Super Q matándose con Fabulosa, y Amadeus tocaba los viernes en Farfán, los viernes para auto. ¿Y quién era el Diyoki de los viernes de Farfán? En Amadeus, Pinot, trabajando en Fabulosa. Estaba sumando. Parqueando con el enemigo. Y por ahí mismo en el camino, también me salió, por eso que yo tengo esa actitud emprendedora, y proactiva. En el camino me salió la tanda de 5 a 8 en la pista de patinaje de Fire Wheels los viernes. Así que yo salía a las 4 de Fabulosa, me iba para Fire Wheels, tocaba de 5 a 8, y a las 8 me iba para Farfán. Y cuando salía de Farfán, Rumba en Dreams. Ahora que usted menciona todo este poco de discotecas... Así que ahí quedé entonces, en Fire Wheels me hacía 200 dólares más, con 23 añitos recién cumplidos, ya estaba por 900 dólares al mes. Y si me hubiera quedado con mi trabajo, y eso fue un lío con mi papá, para que sepas. Acuérdate que los estigmas de la sociedad y los DJs en esos tiempos éramos vistos como poca cosa. Entonces, yo siento que yo agarré la bandera de decir, ven acá, de esto se puede vivir, esto es un talento al que tú le puedes sacar provecho, y eso fue lo que yo me propuse. Yo dije, yo voy a explotar el don que Dios me regaló. ¿Cuál era tu pregunta? Ah, sí. En ese tiempo las discotecas, y hablábamos fuera de cámara, cómo había rantas en discotecas antes de la ley zanahoria. Pero, ¿todo ese poco de dueños de discotecas dónde están? O sea, ¿cómo se fueron esfumando ese poco tono de discotecas? Mencionó Farfán, Fire Wheels... Las discotecas móviles. Discotecas móviles, exacto. Por la llegada de las discotecas estables. Cuando llegaron las discotecas estables, entonces sí ya las discotecas móviles fueron mermando. Porque, ¿qué pasa? Las discotecas móviles tenían una ventaja, porque el reggae se ponía solamente en los bailes. Correcto. O en los shows de las discotecas en emisoras. Las emisoras de radio como tal no programaban reggae, y las discotecas estables tampoco se enfocaban más en el rock and roll. Habían otras que se enfocaban en lo tropical, como Capos Bar. Acabo de tirar la cédula, Bombo Clash. Capos Bar, La Zíngara, el Cocos del Hotel Bar. Estoy tirando la cédula. Esos lugares eran tropicales. El reggae, ni por ahí. Entonces, obviamente, como la masa consumía reggae, el éxito lo tenían los bailes de discotecas móviles en los jardines y toldos. Pero ya cuando las discotecas estables empezaron a implementar eso, que vino Magic con los Zarao, que vino Gochic, One and One, que Patatú empezó a meter el reggae, que Dreams, que Roscafé también empezó a ir metiendo poco a poco el reggae. Patatú Dos Caribes fue una catapulta también, porque era una discoteca inmensa. Entonces ya fueron mermando la gente del aire acondicionado, bro. Antes se iban a pasar calor. Tú tenías que los toldos aguantaba grajo, aguantaba olor a berrinche del baño. Entonces ya la gente estaba rase, el aire acondicionado. Tú sabes cómo, ¿no? Entonces fue mermando el tema de los bailes, por lo menos en la ciudad capital y en ciudades del interior, donde también fueron haciendo estas discotecas. Porque sí, hubo un tiempo que para los bailes en la carretera, hacia Colón, también en Chame, hacia el interior, todavía se mantenían los bailes, ¿no? Y también la creación de las estructuras que esta discoteca, por lo menos Sony Tate, fue discoteca fundadora del Pop Herrerano. Yo soy uno de los DJ fundadores del Pop Herrerano. Luego pasó al Planeta Balboa. Saluda a mi gente del Pop Herrerano, la gente del PH. Del PH, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Sony Tate fue la discoteca fundadora del Pop Herrerano. Mmm, interesante. O sea que yo soy uno de los DJ fundadores. Yo recibí, como Sony Tate se mantuvo en Punta Fogón por más de una década, el Pop Herrerano entra a los carnavales de las tablas en el carnaval de 1996. Y quien recibió al Pop Herrerano con Sony Tate fui yo. Y se me formó una pelea, por cierto. ¿Peleito? A mí me metaron en el PH porque la adrenalina, la adrenalina, la animación y la adrenalina, yo era uno de los DJ que más peleas se le formaban en los bailes por la adrenalina. Por la adrenalina. Entonces yo recibí al Pop. Mira, eso es lo bueno de tener gente que sabe. La proliferación de las estructuras también influyó mucho en eso de que las discotecas tocaran en baile de jardines, ¿no? Y bueno, el típico sí se mantuvo en ese mood. Ahora vamos con ese flow y hay muchas cosas por preguntarle. Yo creo que estos van a ser como cuatro capítulos de tres horas. Sí, sí, sí. No, más o menos, más o menos. Tranquilo. No he dejado a Rodolfo a hablar. Vamos para allá. Vamos para allá disfrutando. Es un honor. Estás absorbiendo, de verdad que sí. Es un honor. Para mí también, de verdad. Pero Pinot es como muy imperactivo. Yo siento como que le va a pegar a Rodolfo, que va a tumbar toda esta vaina. Me activó el sabor original. ¡Ay! Sí, sí. La segunda versión Coca-Cola. La segunda versión Coca-Cola, Coca-Cola. El día voy a el mismo WhatsApp. El día voy a el mismo WhatsApp. El día voy a hacer una mesión. El WhatsApp es ahí mismo el Yapi. En las redes sociales, ahora mismo se está hablando mucho, ahí en la red de Flow La Música, de carnavales, carnavales, quiénes son los artistas, cuáles son las canciones. Tenemos a Rodolfo de Tecaísmo. Ey, ¿qué sopa con el proyecto Tecaísmo, hermano? ¿Qué pasó? Vamos a retomar. Estamos viendo qué. ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a retomar? Vamos a retomar. Estamos viendo mucho en política. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están en otro rubro. Están en otro rubro. Pero hay que ver a... Bueno, faltan, ¿qué? ¿Dos meses y algo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tres meses? ¿Ya en febrero arranca todo? La campaña arranca, sí, el 2, el 3. Sí, sí, en febrero. El 3, 3, 3. Sí, sí, sí. Así que ya... Vale la pena el receso. Ay, 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 sí. De verdad que sí. Mira la cara de Rodolfo. ¿Está asumando? Rodolfo, ¿está asumando? ¿Está asumando? ¡Cling, cling, cling! ¡Cling, cling! ¡Te caímos! El sonido así del dios. Y nos cayeron. Mira, ¿cómo tú ves? O más bien, ¿quiénes son los artistas que van a pegar este carnaval? Mira, sinceramente, 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 canciones de carnaval, puede que hayan, pero artistas como tal, solamente los viejos. Ey, 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 Alex. ¿Estoy de acuerdo con él? ¿Estoy de acuerdo con él? ¿En serio, bro? ¿Tú me vas a decir que ninguno de los nuevos va a pegar este carnaval? Ojo, puede que tengan canciones pegadas, pero artistas como tal de carnaval, definitivamente los artistas veteranos, los de los 80, 90, 2000. Ahí entramos en el tema de la cultura, ¿me entiendes? Los artistas nuevos son buenos, porque los artistas nuevos son buenos, y les tengo mi respeto a todos, pero la realidad es que no son mejores que ninguno de los viejos. ¡Oh! ¡Oh! Que ninguno. Ey, pero Rodolfo Vino ha sido, hermano. Se metió en la película. Vino, dije, ¿qué hago aquí? Se metió horrible. No, hermano, vamos a ser sensactos. Composición. Vestimentas. Y show en tarima. Mencionamos uno de los nuevos. Y yo creo que podemos rescatar uno o dos. Ahora, si... En tarima, Somalí hay que... Pino, Pino, agarre esta vaina y arregla esta vaina. Tarima, Somalí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. El 17 de diciembre me tocó un baile de graduación con él y... En Mago también. La verdad que... Sí, Somalí, Somalí. Y el último carnaval antes de pandemia también me correspondió compartir tarima con él y... La verdad que es buen show, pero... Pero responda a eso. A manera de consejo para los artistas nuevos en cuanto a show, ahí estoy de acuerdo con Rodolfo. Y lo dije en la radio también porque pasó que en la Teletón del año antepasado, mientras yo me estaba alistando, yo hago cabina en Guao a las 6 de la mañana los sábados. Mientras yo me estaba alistando, yo estaba viendo la Teletón. ¿Y qué pasa? Si noté, creo que al primero que le empecé a anotar, eso fue a Den Jamán, de que para las presentaciones, si yo pago a un productor para que me haga una pista, o de repente un productor ejecutivo me paga a mí por grabarle una canción a una de sus producciones, yo creo que yo tengo el derecho también de pedirle el instrumental para presentarme. ¿Por qué yo tengo que poner la canción como tal y hacer playback? Si yo tengo la pista, yo te pague a ti para que tú me hicieras un ritmo, ¿por qué yo no canto? Y entonces ahí es donde los artistas viejos se están comiendo a los nuevos en presentaciones. ¿Y qué pasa? En la Teletón. Porque te digo algo, y yo lo he vivido porque me ha tocado compartir tarima con muchos artistas, y yo lo he vivido. De forma presencial, eso se puede disimular un poco, pero en televisión en vivo, viendo la Teletón, haciendo el playback, hermano, eso se oía, como dijo mi amiga Yudimeana, que es un término colonense, y yo soy colonense de nacimiento, come coco Costa Riva for life. Eso se oía focarón. Es más. En la Teletón pasó, y este año, me acuerdo que le hice el llamado al personal de Guao que estaba coordinando la Tanda Joy, díganle a los artistas que lleven su pista y canten que, y al aire diciéndolo yo en la emisora, que eso se oye focarón. Se oye focarón en televisión. Tú lo puedes disimular de forma presencial, pero no estoy de acuerdo con eso tampoco, porque la gente está pagando por un show para que tú cantes, por ende, y si tú pagaste a un productor, porque ahora tú eres el que le paga al productor, ¿por qué no te da el instrumental? Y no queda aquí, te puedes decir. Y esa manera de consejo, ¿ah? Sí, porque después... Te agarramos un odio. Sí, sí, sí. Te agarramos un odio. Te agarramos un odio. Te agarramos un odio. Hay muchas... Pero latimosamente... Muchas sucesibilidades y demás, pero es la realidad. Es la realidad, y yo converso con el público bastante también. Todo el mundo tiene su momento, y a todo el mundo le toca. Y las opiniones, cada quien se respetan. Claro. Así es. Pino mencionó la Teletón. Vuelvo y digo. ¿Usted vio la Teletón de este año que pasó? Sí, claro. Ustedes analizan la de este año, y analizan la de todos los años anteriores, y yo te puedo decir que... Ah, o que incluso sacaron un video de Denja cuando lo llevábamos en la tanda de Sin Censura y la caca era... Bro, la Teletón de este año que pasó... Fue la peor tanda de madrugada que hemos tenido. Pero también... Esa no la pude ver, la verdad, porque me desperté ahí, me alisté rapidito. Pero el año antepasado sí, vi parte de las presentaciones. Te explico por qué. Porque ya estamos en un país que hay un movimiento de animadores. Claro. Como dice Lurie. Hay un movimiento de animadores, bro. Lurie y la bota. ¿Y están bien organizados? Sí, sí, sí. Estrenan más mises buenos que canciones buenas. ¡Uy! ¿Y qué de acuerdo contigo? ¿Cuánto mises? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y el man que esperó su tiempo. Es cierto. Pinot echó su historia y el man vino. No, 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 no. Y eso que no he terminado mi historia. No, 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 no. El mix que acaba de estrenar Terco, DJ Panda. ¡Qué mix más bueno! Y tú, ¿qué mix más bueno? Pero tú sabes que estaba el fin de semana en una discoteca. Y tiraron, yo le dije al maestro Pinot, le dije, chá, estaban tirando, eran puro peladito. Estaba en una discoteca y tiraron 5, 6, 7 penas de esas que te ponen el jump pop. Todas las pesillas así, parado. Parado. Yo estaba, ¡eh! ¡Papapapá! Cuando tiraron, ¿cómo es? Afro House. Tuviera los manes bailando. Magnitud, magnitud. Este es el Afro House. Ahora mismo el Afro House es lo que está. Eso es lo que está aprendiendo. ¿El mal André o el mal André? La cámara le estaba diciendo a Bardo, Bardo, el sábado estuve en un evento, el artista hizo su showman, el artista no había ni terminado de bajar. Y el grupo, o sea, son animadores y tienen un equipo de trabajo más grande que el de un mismo artista. A otro nivel. Los pelados tienen bailarines, tiene el que te tira el falla. Tiene el que te recoge el equipo. El baigón, como le dice el Uri. Tiene el que te recoge el equipo. Los artistas llegan a los shows solos, hermano. Es el único que tiene, y no es porque hay que darle el respeto al que se lo merece. El único que tiene un equipo completo como tal es Italian Somali. Y su bailarine tiene el que le hace la segunda voz, que le anima atrás. Él es el único en la nueva. Todo lo demás solamente son ellos, el DJ y ya. Ahora, Rodolfo, tú que estás de lleno, que te hemos visto organizando eventos en Don Bosco y todo lo demás, ¿por qué no decirlo con Willy? Ahora te doy el WhatsApp para que me llame. El bebo y cincuentón está viejo, activo ahí con saldo. De bisabuela a pavado. Toda clase de eventos. Y aún tú organizas esos eventos, ayudas, eres pieza fundamental organizando esos eventos en Don Bosco. Invitas muchos artistas jóvenes. Lo ves de tarima en primera mano. O sea, tú no le das feedback. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Necesitan un manejo? ¿Qué es lo que se necesita? Hay algunos que sí te respetan la opinión y hay otros que se sienten. Hay una realidad que no hay un respeto. Se sienten. Yo estoy aquí a lo de Pinot y Pinot dice, Rodolfo, no le he dado el chance de hablar, no te he dejado hablar. Yo le digo, es un honor. ¿Tú me entiendes? Claro. Los artistas nuevos, no hay un respeto. Hoy sale Fletz con un comentario en una entrevista. Sí. Responde, Nery Money. Nery Money, no sé si lo hace por crear contenido, porque el peladito sabe que es entretenido. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Sí, 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 sí. El hijo de Bartó. No le echaron la culpa, no le echaron la culpa. Usted tiene la culpa. Ema, ustedes dieron a conocer a Nery Money en el público del típico. Gracias a ustedes. Sí. Conocieron a Nery Money. ¿Usted tiene la culpa? Yo puedo poner la mano en el fuego y yo creo que ya... Él entendió. Él entendió que eso es entretenimiento. Entretenimiento, exacto. Pero... Sí. Ema de Nery Money. ¿Pero qué fue lo que dijo Nery? Yo estoy en el mundo del asado desde noviembre del 2022. Te voy a llevar al laboratorio de los birriosos del asado, porque ese asado que publicaste lo dije en la emisora también. No, no, no. Ese tiro no buscamos. Las alitas estaban raras. Las alitas estaban... Se veían raras. Ema, tú eres de Colón también. Ese asado se veía focarón. ¿Qué fue lo que dijo Nery Money? Nery Money responde palabras, no te puedo decir las palabras textuales, pero sí hay una falta de respeto. Pero no, él le dio a Flex como que estaba, que él estaba ya desaparecido de la música, que bueno, que ellos tenían su público, según, resumiendo, ¿no? Según lo que pude leer y comprender, era como que, ¿qué vas a opinar tú si tú estabas fuera de esto hace rato? No sé qué. Y empezó la gente a bombardear lo que cuando te ganes un Grammy. Mi comentario fue, él no ha visto las giras que está teniendo Flex ahorita mismo. ¿No lo ha visto? Ese fue mi comentario. Ese fue mi comentario. O sea, Flex dijo que en Panamá no se hace reggae hace tres años. Desde hace una década. Ajá, exacto. Diez años. Y que bueno, que no se está haciendo, que una cosa es que tú hagas un producto y tengas a un público y otra cosa es que hagas buena música. Claro. Que ahí es donde él reta a los artistas nuevos a hacer un man to man, vamos a cantar, fue lo que dijo Flex. Es que Pinot... Vamos a cantar y vamos a hacer buena música. Pero ahora bien, hay una realidad. Ustedes opinan o entienden... Con conflicto fue lo que dijo Flex, que las letras son de conflicto, que se están creando conflictos en vez de música. O sea, yo no he visto la entrevista, pero Flex dijo literal que aquí no se hace reggae hace más de diez años. Exacto. Así lo digo literalmente. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Yo siento que la misma esencia se ha ido perdiendo, pero también hay que respetar las tendencias, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo en parte y parte, porque yo como DJ, mi frase, mi frase, una frase coloquial filosófica que inventé, que yo tengo más de 35 años fluyendo en el escenario de la espontaneidad empuñando la bandera de la variación musical. Los otros DJ te lo pueden decir. Yo siempre me he enfocado en variar la música a todo el mundo. Esa es mi bandera. Y si tengo que aconductar al público, lo aconducto, pero esa es mi bandera. Y cuando a mí me contrata un promotor para un evento, yo le digo, compa, yo pongo de esto así que hasta típico va a escuchar. Y adivina, yo he puesto a bailar típico en los 15 años a los pelados. Desde antes que se explotara la fiebre de Alejandro Torres y Jonathan Chávez, tiempo de un piano y de nenito, yo he puesto a los peladitos a bailar típico en los 15 años. Es que los pelados ya no bailan ni nada. Es que, hermano. Ya no se baila. Entonces, así mismo los artistas también. Siento que viendo uno de los videos con los que me instruyo mientras hago ejercicio, un análisis de un sociólogo decía que esta generación es como muy consultiva. O sea, yo voy a hacer algo, pero yo voy a preguntar si está bien y si está bien lo hago y si no, no. No, señor, hermano. Eso es lo que tú haces y tú tienes que imponer tu estilo. Bueno, yo no he visto la entrevista de Flex. Entonces, nos dejamos llevar y que no, que eso es lo que le gusta al público. Entonces, ni modo. No, no, pero voy, Pino. Yo no he visto la entrevista de Flex, pero si él dijo que en Panamá no se hace reír hace más de 10 años, para mí está incorrecto. Eso, esa, esa, no, 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 no. Podemos hablar de calidad, podemos hablar de que tal vez no estamos en el pic de la música bailable, podemos hablar de que hace tiempo no hacemos 110, digamos así, pero decir que no se hace reír hace más de 10 años, o sea, porque hace 10 años entró la canela, así que me imagino que él está llevándolo por ese, por ese lado, me imagino. Él lo dice, él estaba aquí, estuvimos aquí en el podcast y él comentaba que antes en los 90 se hacía reggae en español. Sí. En el 2013 entró la onda de la canela, que es más como un R&B, fusiona de varios años. Sí, pero decir que hace más de 10 años no se hace, es falta de respeto a otros artistas. Exacto, claro. Que tal vez no son tan guau como él, pero lo están haciendo y están trabajando. Pero hay una realidad también que tenemos que entenderla y comprenderla. Tenemos, vamos a poner que desde el 2020 que cayó pandemia, que fueron que los niños, los pelados, porque antes de eso todos estaban tratando. Sí, sí. Todos estaban tratando. Llega la pandemia, gracias a Dios para ellos se les dio, pero si tú llevas el análisis profundo, la música de los pelados de ahorita, no sabemos si van a sobrevivir, ellos van a sobrevivir con esa música a 10 años. No, yo siento que desde hace precisamente unos 7 años aproximadamente, entre 7, 6, 7 años, la música es como efímera. Suena, ta, 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 y pum se va. Suena, ta, 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 vamos a hablar claro, o sea, no es que estoy defendiendo algo puntual, pero tengo que hacer. Hay falta a Glen King aquí. No, pero tengo que ser objetivo, eso es algo que no solamente está pasando en Panamá, en República Dominicana, con su dembow, también dicen que el dembow de ahora no está sonando como el de la Alfa, como el de Chimbala, y que están en una baja. Con voces expertas, dicen que el dembow, así como va, se va a ir a fumar internacionalmente. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Es que eso nada más no es en Panamá. No es en Panamá. Yo siento muy propiamente que la pandemia cambió, la pandemia cambió el mundo musical en todo el mundo, o sea, en cuanto a estructuras, en cuanto a carnavales, en cuanto a música. Después de pandemia, toda la música es como sosa. Hay canciones que prenden, hay letras que prenden, pero ya, o sea, no hay más. Rodolfo, ¿cómo tú miras o cómo tú sientes el género en Panamá ahora mismo? Yo lo siento, pobre. ¿Tú sientes que estás pasando por el peor momento? El peor momento de nuestra música urbana en Panamá es este. Yo sé por este hombre. No, pero tiene cierto. Ah, mira. Pino, pero está bien, pero hay plenas, hay plenas. Pero, o sea, musicalmente hablando, tú sientes que falta algo. Y los mayores lo están intentando. Con el dolor en mi alma. Con el dolor en mi alma. Rodolfo tiene razón. Es que lo que pasa es que antes, que es lo que te acabo de mencionar, antes, el que quería ser artista tenía que codiarse y matarse para hacerlo con 20, 30, 40 artistas. ¿Me entiendes? Sí. Había un filtro, había cantito. Oigo, en este tiempo ahorita, bro, teníamos a dos manes que eran los únicos que estaban llevando la bandera aquí en Panamá. Dando palos. Ya me estaban teniendo. Y los otros estaban viendo qué hacían. Entonces, basándonos en eso, Pino, tú sabes que en los tiempos de antes, almirante, aspirante, todos esos manes, tenían que pasar por concursos. Sí, audiciones. O audiciones antes de pertenecer a un CD. Sí. Por primera vez. Estamos en otro tiempo. Me tocó vivirlo en Fabulosa. O sea, tú dices que antes sonaba lo mejor de lo mejor de lo mejor. Exacto, había más. Se hacía un filtro grande. Había más, hermano. Imagínate que yo, cuando se hizo el Overload 1 en Fabulosa, yo recomendé como a tres personas. Se la recomendé a Pablito. Y yo escuchaba que los manetenían. Y Pablito los planchó. Y que on. Y de ahí yo dije, no me meto más en esta vaina. Cuando a mí me decían, habla con fulano. Habla con fulano. No, pero escucha, para ver cuál es tu opinión, hermano. Es que mi opinión no va a servir de nada. Así que yo no te voy a escuchar, que te escuche fulano. O sea, te voy a poner un ejemplo básico. ¿Usted se acuerda de la propia 2000? Sí, claro. De esa propia 2000. Mira, que es una pregunta clara. De esa propia 2000, que fue uno de los CDs que más impactó en el país. Y otros no, peladito. Que tú guardabas tus 32 dólares, 33 dólares para ir a comprarlo recién salido. Allá venía. ¿Me entiendes? O sea, eso no es disque. La antigua funeraria. De esa propia, de los artes viejos. ¿A quién tú sacas para poner uno de estos nuevos? O sea, te dieron de las canciones que están allá. Que uno de los nuevos pudiera estar ahí. O sea, este hermano quiere comprometer. Sí, Ofi. No quiere poner un... ¿Cuál es el punto? Es que lo que pasa es que la gente no quiere... O sea, los pelados dicen... No, porque ya ellos están viejos. Ya esto, ya lo otro. Pero están dañando... Yo me imagino que ahí me van a agarrar y me van a decir como la otra. Hay que ver este man de dónde salió. ¿Qué? Están dañando la historia. ¿Qué quieren pegarse de nuevo? No, está bien. Pero vamos a meterle objetividad al asunto. Ok, tenemos los pelados nuevos. Perfecto. Tú me estás diciendo a mí, no, Barto. Que lo que pasa es que antes había filtro, había audiciones. Perfecto. Y no había tanta tecnología. ¿Quiénes guiaban esos pelados? Los productores. Para mi concepto, ahora mismo estamos en falta de productores. Eso es una realidad también. Porque si hubiesen productores creativos que le dijeran, es por aquí, es por acá. Créeme, hay talento, hermano. Pero tú crees que los productores que trabajan con estos niños que no respetan a nadie. O sea, yo te pregunto. ¿Tú crees que no hay manes que te hacen que trabajan? Es que también hay parte, parte y parte. También creo que hay productores viejos, veteranos que quizás nunca valoraron a los artistas nuevos. O sea, también hay parte de eso, lo que tú dices, de que los artistas nuevos no quisieron trabajar con los productores viejos. Pero también viceversa. Quizás los productores viejos no quisieron darle la mano a esto de las personas que venían subiendo. Pero es que se les da plomo a los pelados. Yo quiero que se les dé guía, brother. Claro, obviamente. Muchos de ellos... Bueno, y que se dejen guiar también. Eso es importante. Ese es el otro tema. Ese es el punto que te digo. O sea, pero por alguna razón, mira, es que esto hay que analizarlo culturalmente. Por alguna razón, tú te vas a Puerto Rico y tú mencionas un Daddy Yankee, tú mencionas un DJ Blast, y todos los pelados nuevos de Puerto Rico dicen así, ¿eh? F de F. ¿Qué pasó que los veteranos no se ganaron a los pelados? Eso hay que analizarlo también. Y pasa con los DJs también, para que sepa. Sí, eso hay que analizarlo. También pasa con los DJs. Pero también hay que ser asertivo en Puerto Rico. A Pino también... Ustedes deben de preguntarle eso a Pino también. La comunidad de DJ, ¿eh? ¿Cómo va? El tema de los DJs. Habían pegas. Yo sé que habían pegas. No, y pasa también, pasa todavía. Porque imagínate ya, los cincuentones todavía estamos reventando la calle. Sí. Y entonces se han escuchado comentarios. Que chusos que estos manes cuando se van a jubilar. Pero es que, vuelvo y repito, el alimento de toda profesión de servicio es la calle. Y yo no he dejado la calle. Mientras yo no deje la calle, ahí voy hasta los 80 como Car de León. Mientras no deje la calle. No hay un relevo generacional en cuanto a DJs. O sea, no hay DJs nuevos que van a la emisora, se les da la oportunidad. Sí se ha intentado, pero también como muchos nos hemos mantenido. No hay play para nadie. Entonces también, exacto, el barco está lleno. Eso como el fútbol. Claro. Muchos nos hemos mantenido. Pero en WoW sí se le ha dado oportunidad en los últimos años a DJs nuevos. No, y ahora... Y buenos. Porque también, también el manejo de la variación. Y yo siempre le doy ese consejo. Hay muchos DJs nuevos que me escuchan mis consejos. Yo le digo, hey, si tú varias la música, hermano, te baja el éxito. No te enfoques en una sola cosa. Pero es que no todos los DJs manejan esa canción. Tú puedes tener tu show, tú puedes tener tu show. Por lo menos yo con Darwin, mi compañero de cabina. Yo tengo un show de tiradera de danzal y de afrobeat y de mencia que se llama El Crazy Crew. Y Darwin es el MC Cocue. Y yo soy el selecta maní. Nosotros tenemos una ojera esa. Tú puedes tener tu show. Por lo menos yo tengo un show de salsa también. Pero mi show se enfoca más en salsa de canyacero, de maleantesano. Tú sabes, ¿no? De la que le llamaban así. Más salsa clásica. Y salsa de repente que no se pone mucho. En eso se enfoca más mi show. Pero yo también, yo durante la pandemia, yo hice live de salsa. Y los domingos era de salsa clásica. Pero cuando yo voy a un evento ya crossover, como llaman, que esa palabra la escuché por primera vez en Colombia en el 2004, que te preguntaban porque siempre era DJ de reggaetón, DJ de electrónica, DJ de salsa, DJ de tal cosa. Entonces cuando nos preguntaban a nosotros de Panamá, y tú eres DJ de qué, yo copa, de todo. Ponme ballenato que te lo voy a mezclar también. Vals te lo mezclo. Entonces tú eres DJ crossover. Entonces cuando yo voy para un evento, que la música es variada, yo estoy preparado para ponerte música desde los 60 hasta acá. Y eso es lo que yo le digo a los DJs, que eso es lo que te lleva al éxito. Porque el público más consumidor pasa de 27, 28, 30 años. Y ese público es exigente también. Y tú no te le puedes ir con una sola cosa. Eso también es muy interesante. Porque, por ejemplo, esto pelado nuevo revienta lo que es streaming. Y tú le ves que un millón en YouTube, no sé cuánto en Spotify. Pero tal vez la edad de lo que le están dando esos números no son esas edades. No llegan a 25 años, exacto. Que son las que llenan discotecas. Exactamente. Y ahí se quedan flat para carnavales. Pero creo que también que ahí no está parte del problema. Por lo menos, aparte de los carnavales, si lo vamos a ver por edad, ¿tú crees que yo siendo un pelado de 18 años, a los 30 años, 35, voy a escuchar las mismas plenas que ellos están cantando ahorita? O sea, por eso te decía que es la base de los jarditas viejos. Cuando se sube un Psycho, Tommy Rill, Aldo Ranz, Tommy King, Sopos, Esomane, Gaza Fish. A mi edad, brother, a mi edad, que yo no soy tampoco un viejo, yo tengo 36 años. Brother, yo me lo gozo más que en teoría. Yo tengo que estar disfrutando las plenas de los pelados y los que están un poquito antes de ellos. Rodolfo, dime la verdad. ¿Qué artista no quiso ir a tu show? No, 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 no. Pero es que se me ha llegado. No, es que no, 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 no. Al vuelvo, vuelvo y te repito. Todos dos son buenos. Todos dos son buenos. Todos los pelados de ahora son buenos. Sí, pero tú dijiste que no eran tan buenos. Pero no eran tan buenos como los viejos. Y yo no lo voy a cambiar porque esa es mi percepción mía. Yo veía un análisis Entre de los que hacía el chombo A mí me gusta este tipo de podcast Y a veces me meto también Con sus colegas internacionales A los foques Y cómo es que se llama el otro pasiero Molusco Y entonces Entre esos viajes Por esos distintos podcasts Concuerdo con un análisis Que hacía entre el chombo Y no recuerdo la otra persona Pero coincidieron ahí Y yo coincido con ellos Ahorita se está haciendo La música por negocio Y no por arte Entonces Otro consejo que yo le he dado A muchas personas La pasión trae bendición O sea tú tienes que Y la vocación trae bendición Entonces tú tienes que hacer esto Con pasión y con vocación No pensando en el dinero Porque eso llega solito Sí, yo siempre lo digo Eso llega solito El dinero es una consecuencia positiva De hacer lo que te gusta Claro Exacto Entonces Ese es el mejor consejo Que yo le puedo dar Y obviamente Ese análisis No fue a nivel de Panamá Fue a nivel global Y con el género urbano Que es lo que digo Con el género urbano Ahí entra Dembow Ahí entra Puerto Rico Rodolfo está diciendo Todo Bueno lo que llaman pop urbano ahora Y nuestros mayores exponentes De reggae O lo que hacemos aquí en Panamá Que es Sechibosa Tampoco están Alimentando el público panameño Con música Que va a decirte Que una música De Sechibosa Que va a reventar Tú me entiendes Mira en estos días El bossa subió Un pedacito de algo Y se escuchaba Tan fresco ¿No entiendes? Claro Porque ya automáticamente Es diferente A lo que estás escuchando siempre Es que también el bossa Siempre alimenta Siempre El bossa siempre alimenta Ocean ya está como cambiando El bossa siempre va a alimentar El público panameño Hermano Y me encanta siempre Yo creo que hacen falta Más productores originales Y que los muchachos Se deben guiar también O sea por eso te digo De los jóvenes O sea no estoy hablando De que venga A rescatar un Andy Van Ey Que venga un chombo Que venga un DJ Pablito Que sería chévere Esas fusiones Pero ¿Quién dio A esos productores nuevos hermano? ¿Quién dio? O sea ¿Cuál es la referencia De ellos? Si se perdió O sea De los 80 a 90 Bam Se cayó Se cayó la bandera Vinieron otros La persiguen Y agarraron la bandera Y no hay conexión O sea tú dices Ok tiene que haber productores Pero ¿Quién le enseñó A los productores Que están ahora Grabando con esos artistas? Nadie Ninguno de los productores No tiene ninguna referencia Por eso te digo Esto pues O sea la referencia está ahí Sí obviamente Está así de la incensura Está la referencia Pero no tiró una guía No estoy diciendo De aquí Pero mira Vamos a hacer esto Escucha No se dejaron guiados O viceversa Los productores viejos Quizás no quisieron guiar A los productores nuevos Yo siento que los productores nuevos En la industria Existe celo profesional Existe mucho celo Y yo lo he visto también En mi rubro Bastante Le ha tocado vivir así Carre en Pobra Sí Mucho celo profesional Yo en lo personal Si no Yo con los pelados nuevos Y todo Y yo todo lo que yo le puedo aconsejar Ahí estoy Porque hubiera La clara La clara En temas específicos De DJs Los DJs nuevos Han dañado Sí o no El negocio Los ventajos pone disco En términos generales Tú dices por la competencia desleal No Aparte de la competencia desleal El tema de también los pagos Por los pagos Exacto Los precios Sí claro Por lo menos para temas Para temas casualmente carnavales Hay Y siento también Que La La Frase clásica De que En muchos casos Aquí en Panamá A mucha gente Cuando incursiona en un negocio Le falta calle Y entonces No 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 busca fondo Por lo menos Hay muchos promotores de eventos Que piensan que los artistas Y los DJs Veteranos Estamos necesitados Y entonces Cuando nos quieren Llamar para algún tipo de activo O estamos necesitados O no estamos en la pista O O no estamos vigentes O estamos Viejos Ya pues estamos Viejos Y ya no están haciendo nada O de repente Cuando nos quieren llamar Quieren pagar Lo que le da la gana Por el simple hecho De que Pueden conseguir a otra persona Que le puede salir Por un precio Que ellos Aspiran a pagar O que les conviene pagar Entonces quieren hacer lo mismo Con nosotros Los veteranos Por lo menos El carnaval del año pasado A mí se me llamó Para varios lugares Pero yo dije Es tanto Si no, no voy Y no fui Me quedé En mi hamaca Y en mi mecedora Y se cabina dos días Pero me salió un contrato El viernes Con una activación En una gasolinera De cuatro de la tarde A ocho de la noche Ahí me hice Todo el carnaval De lo que me estaban ofreciendo Los promotores Mentira Pero en esa misma línea En esa misma línea Que dice Rodolfo Que creo entenderte Él dice Que los DJs nuevos Están dañando Todo esto Porque están cobrando Muy barato Eso es lo que yo entiendo Correcto Se ha dado casos Pero Pino Pero que está en este rubro Bro, si yo estoy empezando Yo no puedo cobrar Lo mismo que cobrado Es cierto Es cierto Es cierto Pero tampoco te puedes ir tan bajito Contigo Pero tampoco te puedes ir tan bajito Pero entonces ¿Cuál es el gremio Que setea el precio De esta vaina estándar? Todavía no estamos Pero deberíamos Estamos trabajando Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Porque si yo soy DJ nuevo No puedo dejar detalles Pero si estamos Si estamos trabajando en eso Para hacer una tabla Por lo menos Chiriquí está organizado Ya Chiriquí tiene su gremio Y casualmente nosotros Tenemos comunicaciones con ellos Se está trabajando en crear uno Un capítulo de Panamá Un capítulo de Colón Un capítulo de Centrales Ok Para luego unir Pero que pasa Todos los capítulos Y buscar unirlos Un consenso Con otros países Que también hemos conversado Con Colombia Con España Y crear una federación internacional Precisamente para que se reconozca Porque esa profesión No está reconocida ¿Qué pasa? Agradecido con Dios Por mi vigencia Y por haberme mantenido Durante Más de 35 años Y más de 27 años En la radio Gracias a Dios Cuando llaman a Pinot Quieren a Pinot Entonces Pinot dice Tanto Se lo van a dar Por lo menos En el caso de los privados En el caso De eventos públicos Ya uno tiene que manejar El precio Y demás Yo sé que tú Eres tú Pero mira Que nosotros manejamos Tal presupuesto Por tal presupuesto Que me puede ofrecer Bueno está bien Pues dale Vamos a darnos la mano Vamos a apoyarnos Porque yo sé Que no es fácil Porque yo me he metido En la película De organizar eventos Y sé Que el evento Puede estar lleno Puede estar pretty Los frenes dicen Este man se la está llevando Y cuando vienes a vete Llévate 20 dólares Para la gasolina Después que pagaste Todos los gastos Y entonces Por eso yo comprendo Esa parte Hay otro DJ Que no Está loco Que tiene que darme Mi plata Y no voy No voy Y no voy Y tampoco es que Nos vamos Y que al piso Pero si manejamos Por lo menos Una tarifa Que Que es consona Es consona Con lo que nosotros Ofrecemos Y gracias a Dios Por eso digo Gracias a mi talento Y a mi vigencia Si pero es eso Aunque la muchacha Debe haber una tarima Una tarima Por lo menos Los que están empezando O están Ahí Debe haber una tarima Estándar Mira por lo menos Nosotros lo hemos comentado En grupo Porque yo estoy En varios grupos De Whatsapp Donde hay DJ nuevos Hay ciertos veteranos Porque los veteranos Tampoco es que seamos muchos Que nos mantenemos así De que vigentes No somos muchos Te puedo mencionar Lea DJ Joe Eh Yo Capitán Miguelito Te estoy hablando De veteranos 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 De más de 30 años En esto Ok Capitán Miguelito Renato Que Renato a veces Hace de DJ También Saul Paneso Así Ya Ya de otra camada Que vino del 2000 Para acá Está Marquito Está Juan Disco Está Lito Ya esa otra camada Ahora De todo lo que hemos hablado Algo que si Me preocupa bastante Es lo que dice Rodolfo Que ahora Los animadores Se quedaron con todo Y no porque está mal De los animadores Lo están haciendo Super Terco Anubi The Queen Pero Y Spana también Que tiene controlado El Afro House Durísimo El punto es Que los pelados Los pelados Se tienen que poner Armar su show Porque si no El empresario va a decir Yo te traigo un terco Me revienta esta vaina Yo no necesito Es que eso es lo que pasa Eso es lo que pasa A hoy por hoy Incluso con nosotros También se ha hecho A hoy por hoy Yo prefiero un DJ Que me va a prender El rancho Y me va a poner la vaina Que gastarme 2500 3000 4000 Es un artista Es que hasta los videos Son mejores organizados Herma Y la calidad O sea No es solamente No es solamente Hablando Cuando se van a subir La tarima O sea Cuando se van a subir La tarima Tienen la cultura Que nos enseñaron Todos los artistas viejos Que es el showman Los artistas Suben A hacer su showman Los artistas de ahora No se suben A hacer un showman Y los bailarines Hay dos Tres bailarines Aparte los manes Que tiran Fallatoch O sea Es una cosa impresionante Están súper La vestimenta Se está Todo igual Es una organización Full full Es una locura Y decía Mr. Pinot Que A veces Están todos los DJs Veteranos Y no le dan play De repente A los DJs Nuevos Pero creo que También ahí es la clave De repente Como no pudieron Entrar por la emisora Se fueron A la calle Y es más rentable Yo soy franco Incluso En Guao Eso lo comprenden O sea La mayor fuente De ingreso De nosotros Está en los eventos En la parte artística A pesar de que El salario es bueno Porque es bueno En la radio Por lo menos Para los que tenemos Trayectoria El salario es bueno Y otras oportunidades Pero aún así Esa misma trayectoria Que tenemos En la parte independiente De los eventos Es más fructífera aún Es más factible Y bonito Que se pueda Complementar Las dos Es bonito Que se pueda Y agradecido con Dios Y también con la emisora Por esa parte Que yo tengo chance De estar en las dos Ey señores Antes que la gente Diga Ey no le pregúntate A Pinot De Sin censura Por eso Tengo cuatro capítulos De tres horas Tienen que entender Tienen que entender Que Pinot vino hoy De invitado Para hablar De un tema puntual Que los artistas Del carnaval De Pinot Va a tener su entrevista Claro La biografía No autorizada Sí Aquí la vamos a Vamos a Sencillos por fuera Y todo No mentiras Señores El tema bien interesante No me han reclamado Nada de eso Le va a gustar este tema Rodolfo está invitado De nuevo Yo creo que Fue duro y al hueso Rodolfo Dale tu vida tranquilo Así que Hermano Ponle dinero Cura tu carro Pero él lo está haciendo Con un enfoque Objetivo Lo que pasa es que En este país Ser objetivo y realista Es un pecado Claro Entonces Yo sí siempre he apostado Por eso Hasta Y creo que lo notaron Hasta con mi propia vida Yo soy objetivo y realista Yo digo lo que yo he hecho mal Y lo que he hecho bien Con el caso que le dije Que escupí para arriba Y yo estaba como Tiempo de que Yo soy el ingeniero Ya yo no estoy Para estar en esta vaina Está haciendo Yo mismo Caí en el estigma De la sociedad En el estereotipo Y después agarré la bandera Para defender la carrera Y hacerla respetar Claro Y eso es lo que Caí en ese error Escupí para arriba Entonces yo estoy siendo Objetivo Hasta conmigo mismo No es un pecado Es bueno escuchar Como la frase que dice Mi viejo Dice Para Para aprender Hay que escuchar Y para escuchar Hay que callarse Entonces Escuchemos muchachos Los consejos Analicemos Otro consejo Antes de retirarme En Panamá Tenemos la mala costumbre Y pasa Y Rodolfo No me va a dejar mentir Que también tú Tú conoces El tema político Pasa en política también Que nos dejamos llevar De la opinión De nuestro entorno Aquí ve Ah no lo que dicen aquí Eso es lo que es No señor La calle es amplia Y en la calle Es donde se sabe la verdad Entonces así Mimito con tu carrera Si a tu vecino Le gustó una vaina Ey No te deje llevar Lo que dice tu vecino Dicen tu frene Busca más Y esa es una frase mía Ser de calle No es ser de gueto Ser de calle Es salir de tu entorno Y conocer los otros entornos Cero burbuja Exacto Salir de la burbuja De tu entorno Y gracias a Dios Yo crecí codiándome Con todas las clases sociales Y me he mantenido en eso Por mi negocio Que es de la discoteca móvil Y de los eventos En el tema privado En el tema Yo toco en discoteca de barrio Hay una discoteca en Calidonia Que se llama Babel Que va una gente Que sabe de salsa Que yo adoro Cuando toco ahí Hay que hacer una vuelta por allá Criminal Yo te aviso Cuando me toque de nuevo Creo que Para marzo Porque ya febrero Tenemos la agenda llena Debo ser honesto hermano Yo soy un negro Que no sabe de la salsa Bueno No importa No importa Va a aprender hermano No importa Sí Me lo prometen ahí No importa Porque acuérdate Que todos mis hermanos De los cruz de salsa Han llevado la salsa A otras latitudes Y a otro público Que ya ellos no dicen Que tienen que bailar puerto Ellos tiran su paso Golpeadera de pecho Así mismito Como si estuvieran bailando plena Uy Sí señor Así que eso no es problema Ey mi gente Si les gustó esta entrevista Por favor denle like Compartan la entrevista Comenten Cualquier pregunta Que se les escapó A Mr. Pinot Por favor Así que por favor Comente Rodolfo Gracias por venir Hay que seguirlo trayéndolo Porque va a durar Y cualquier consulta También a la orden Mira la negancia De ese negro Por favor Para la próxima Porque se nos quedó ¿Cuáles son las canciones de carnaval? No las mencionamos Eso era lo principal Eso era lo principal Pero ey Tienen que venir de nuevo Sí sí hay que venir A la orden papá Y agradecido Y espero que hayan escuchado A manera de consejo Nuestros comentarios Porque somos personas Que conocemos la industria Y nos hemos mantenido Y Rodolfo Más Aún Que organiza eventos Ey Y algo que quiero aclarar Antes de que salga Porque yo participo En los eventos Rodolfo lo organiza O sea Que él está más de lleno Eso es lo que quiero aclarar Antes de que salga ¿Quién es él? Cualquier estupidolfo Por ahí ¿Verdad? Uy que fuerte No 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 Porque hay que lo aclarar Yo soy el DJ Que nadie conoce Rodolfo Tiene poteta Para hablar Porque ese man Organiza eventos Eventos Si porque uno conversa Con el público Bastante No creas No no si definitivo Pasa en la radio Que cuando me llaman Y en los mismos eventos Cuando uno tiene Un lapso O un receso Uno conversa Con el público Y el público Manifiesta sus inquietudes No es cuestión De que nos Edique Los gustos de uno Y una cosa Que yo he dicho también Yo he hecho Un cálculo De estos Más de 35 años De carrera Casi 36 Que tengo Y el 90% De la música Que yo he puesto En todo este tiempo No es la música Que me gusta a mi A mi me gusta La salsa clásica La salsa de maleantesano Esa es mi música Salsa maleantesano Si de cañacero Como se llama La maleantería sana Esa es mi música favorita Pero yo me debo A un público Entonces yo tengo que Poner lo que le gusta Al público Bueno mi gente Si le gustó esta vuelta Por favor Dejenos saber En los comentarios Dejenos saber Ponganlo ahí en los comentarios La cajita Tienen like Compártanla Vayan a las redes sociales De Rodolfo A las redes sociales De Die Pino Por favor Rodolfo Actívate caísmo Por favor Invitado nuevamente Por ley Y antes de insultar O reclamar Pregunten Pregunten Por eso le damos Nos fuimos Mientes Pregunten Gracias por ver el video.